Equipo de Estas Guerra Perú llega a Televisa para conocer a sus rivales y practicar los juegos. El equipo de Estas Guerra Perú al fin llegaron hasta Televisa, tanto como las chicas y los chicos se enrumbaron desde tempranos y fueron trasladados en dos mans desde su hotel hasta el canal. Todos los competidores fueron recibidos por el equipo de Guerreros México, pero antes que ingresen a Televisa le realizaron una prueba rápida para descartar el COVID-19, donde gracias al cielo todos salieron negativos. Panamafusa fue la primera que compartió los videos donde se puede ver cómo fue su ingreso al canal más visto de México, Televisa. Los guerreros peruanos están en Televisa para conocer a sus rivales y practicar las pruebas de competencia que realizarán este 6 y 7 de septiembre. Ahí está, ahí está, mira los chicos haciendo todas las bullas. Y nosotras aquí, llegamos a Televisa. Por otro lado, Selección Peruana de Estas Guerra llega a México y se muestran muy mortificados por la altura. ¿Podrán competir? Selección Peruana de Estas Guerra llegó a la Ciudad de México después de casi 6 horas de viaje. Al llegar a DF, los guerreros peruanos se instalaron en un hotel cerca al canal de Televisa. El productor de Estas Guerra, Peter Frajardo, agrupó en las habitaciones de dos en dos a los competidores. Sin embargo, los guerreros y combatientes se han sentido mortificados por la altura y han sentido la pegada muy fuerte. Sin embargo, se atrevieron a entrenar. Es el caso de Alejandra Baygorria, quien grabó una historia para su Instagram y explicó lo que le pasó. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.